Partida mal para el potrillo Ray Dede, quedó último, va French Dancer con Flight Command a pelear por el primer lugar, Paddington corre tercero, Domanatri cuarto, se recupera Ray Dede y viene el quinto, quedó brioso en el último lugar. Flight Command dominando el clásico victoreado de la temporada oficial del año 1985, Ray Dede ataca por el lado interior y se viene a pelear con Flight Command, ahora surge French Dancer por fuera y se coloca en el tercer puesto, en el cuarto está avanzando Domanatri, quinto, Paddington último, brioso, Flight Command adelante en 23-1, los primeros 400 metros vuelve Ray Dede por dentro de la lucha y French Dancer corre tercero cuando giran ya la última curva, Ray Dede por dentro dominando el clásico victoriado, ataca otra vez Flight Command y viene French Dancer por el centro de la pista corriendo mucho, pero Flight Command está adelante en 47-2, los 700, aunque French Dancer tiende a desplazar por la parte, sin embargo, Flight Command no se entrega, Flight Command dominando el clásico victoriado, domina Flight Command el pupilo de los aguacates, ganó Flight Command, una gran carrera. Segundo French Dancer, tercero Ray Dede, cuarto Bioso, quinto Domanatri, último Paddington.